Pasas muchas noches pensando te, Yo no se ni como ni cuando fue, Pero solo se que yo recorre, Como usted lo hacía ella quella vez, Si yo no puedo seguir solo pero se, Que te boté, de mi vida te boté, yeah Y te boté, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo, usted se fue Y usted se fue, de mi vida te boté Yo te boté, yeah, yeah, mami Baby, la vida es un ciclo Y lo que no sirve, ella no lo recicla Así que de mi vida, muévete Que si te lo metes pa' recordar un TVT, yeah Ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Dale prenda un feel y deja uno ready pa' ahorita, yeah Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio to' lo que amo que mil veces te testié Baby, mejor que tú ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bug a ti te quedas a pie Yo te boté, yo te boté, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo te mandé Yo te mandé y a tu amiga me clavé Me la clavé, poca y hueputa Se viste todo de rojo porque es una diablita Y es Lucifer Eres una diabla Y te ensuciaste en otra piel Con la mierda que tú vas a hablar Todo se murió mala mujer Y yo también me endiabla Y pa'l carajo te boté Pa'l carajo te boté Yo te boté, te di banda y te solté Yo te solté Tu era un periódico de ayer Yo te olvidé Y ya yo no te voy a leer Te voy a leer Ua El amor se murió otra vez Ya te cien mil en el IP te frontié Ua Ya tú no eres la bebé Ya dentro de otra bebé me enterré Baby, Lujutín Y la baby se opera en Medellín Ua Con el moldillo Te mandé pa' atrás pa' el caserillo Ua Y tú a todillo Y yo en el Roll Roy en lo mío Ua Bebecita Lo que se murió no resucita Ua Brrr Siempre con la glope La naga como Jennifer Lopez Brrr Brrr Y ella rebota ese culo tío Le mamo ese totito pa' que no me bote Brrr Y siempre chingamos en el bote Y pa' el gato tuyo yo tengo cuatro dracote Brrr Siempre la pongo en cuatro y me la chingo Y los kilos siempre vienen de Santo Domingo La baby es blanquita como un gringo Y en el nombre de Dios yo se lo meto los domingo Brrr Baby yo te bote Y desde que te hice a botar la cata son de tres en tres Si tú quieres preguntar si no me crees Que ya no tengo estrés Pa' completar la fila son estrés Viste como el mundo ese te fue re bello Con ella en el revés Que me enamoré el día que la probé Que ya yo no creo que volviste dee Mami Ponte el servicio te lo cancelé Si no respondo El problema va a tocar el fondo Mami respira hondo Mientras te lo escondo Contigo obligado yo me pongo el condón Pero por trabajo a media cancha baby como Rondon Y a ti te di una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es que en verdad que tú no estás a la altura Te lo juro por Dios Que por Dios no se jura Mami yo te bote Te di banda y te suelte Por carajo te mandé De mi vida te saqué Entonces de qué estamos hablando De mi vida te bote y me sigues investigando No te meto ni aunque estás jugando Tienes caras de que estás sirviéndome Con el otro bando Paga housing different areas code Usa niveles y en mi liga solo bro Es otro culo que ya no entra pa' mi show La mando a botarla hasta el hotel She already knows Te bote como voto los Benjamines Ilumina a ti ya no hay nadie que te ilumine Te bote con el medio mío que explote Con el ruso no cojo fia'o Cajo como es Ahora no vengas tú a decir que yo te busqué Si cuando tú te fuiste yo hice un party celebre Me he parado de explotar Me he parado de explotar todas estas botellas Me he enseñado que donde hubo fuego cenizas quejas No te bote de mi corazón ya no hay nadie que te ilumine Eres de la que espera que la nota le suba Le pide al DJ que le ponga la de guatabúa Que no le baje después que la suja Que ya quiero olvidarme y a la escuela le pide ayuda Botellas de rosé Han bajado como 12 Ella dice que la boté y por otra la dejé Todas sus fotos las borré y por todas las redes las bloqueé Y ellas siempre están pendientes a ver lo que hay dentro del celular Yeah, yeah Ay, yo la dejo en visto Está mordida pero prefiere disimular De la magia Yo te di confía si me fallaste Me burlaste de mí y me humillaste Lejos de aquí te fuiste y ni explicaste Viste en mi película y viraste Ahora quiere saber lo que pienso de ti Y me siento cabrón porque no estás aquí Y así como viniste tú te puedes ir Te puedes ir Yeah No te voy a negar que te sufrí la paz en ma' Pero me superé y de mi vida te jodé Te jodé Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué Baby, yo te jodé Miento si digo que no me hace falta cuando me rozaba tus pies Miento si digo que no me hace falta que llames al amanecer Pidiéndome que te agarre bien duro en la cama y te haga mi mujer Aprovecho el ritmo y con gozo para mandarte pa'l carajo también No quiero mentira ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con las baby que quieran jugar No quiero mentiras ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con la baby que quiera jugar Baby yo te boté, te boté Te di banda y te solté, yo te solté Al carajo te mandé, yo te mandé Y de mi vida te saqué, yo te saqué 1500 threads in my linen sheets Look like you're missing waking up next to me Staying relevant's the only shit I'm focused on Like yesterday, you forever in the past of me Dead or dead, eh, eh You got it all twisted I checked out a long time ago Text me, you missed it Thought you had enough there See, I just run So I pulled up based on a case of charity After you begging me, begging for company Never needed you, you only needed me All that talk just a sign of being weak Had to rush tequila So say that shit For the next one It goes in one ear And not the next one Said you put me out while you're lying I left on my own, had you crying I was trying to keep your business silent Try to keep the peace instead of being violent Thought we scratched the bygones and remained friends Truth be told, you're the one that's high maintenance Let's be real, I threw you out Era el anillo pa' cuándo But your time ran out Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Iba pa'l trabajo y ella coge el atajo Yo la pillé en la jugada y la mandé pa'l carajo Nos vamos hasta abajo Y que se joda lo que digan Se te viraron ahora jangueo con tus amigas Me hiciste una querella yo bebiendo ron Con el batallón todos los días de misión Sombra hablando mierda pero no me importa tu opinión Yo soy caro y tu novio nuevo es tremendo mamón Prepárame el bo-bo-bote Solo mujeres con escote El B.A. en el camarote D.J. sube el bajo para que tú haces rebote Tráeme cuatro botellas pa' que la nota explote Yandel Rebote Antes que te vayas Prepárate Pa' ese booty salvaje un homenaje Hasta que la luz se prenda No vamos a pagar esta jodienda Ella pidió a Yandel Pa' que la matara Y le llegué Ella pidió a Yandel No importa lo que pase Yo siempre te voy a responder, bebé Fue por mentirme Que tuve que botarte Me fui a la mía por ahí No me haces falta Te boté Yo te boté Derivando y te solté Yo te solté Pa'l carajo Usted se fue Usted se fue De mi vida te boté Yo te boté De mi vida te boté Pero antes de hacerle todo lo que tú me hiciste Lo anoté Por mi madre no te vuelvo a recoger Y zapatos que me quito Nomás la vuelvo a poner La voz siempre es culpable La boca es caperucita Yo sé que lo que se da No se quita Pero entrega la Mercedes La pulsera con los diamantes rosita Y espera a ver si él te deposita Bebecita Yo sé que tú andas al carete Y mejor es que ella te corta el grillete Yo sé que estamos al día Porque otra pa' casa se mete Te dedico a estar con JLo baby Pa'l carajo La vida a ti te hará pagar Por tu mentira Y sé que te veré llorar Y ese día te arrepentirá Pero no voy a estar Pa'l carajo te boté Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amor Y ahora rompo corazón Y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo Que me da mucho cariño Y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar Que te sufrí la pase mal Pero te superé Y de mi vida te boté Y te di banda Y te solté Y te solté Y de ti no quiero saber Quiero saber Y pa'l carajo te mandé Hoy me voy a beber Ozuna De mi vida te boté Y yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me tetea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me grita pa'l oído Cierro los ojos y pienso en todo lo que hicimos, baby Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me grita pa'l oído Cierro los ojos y pienso en todo lo que hicimos, baby Bebé, anoche yo estaba pensándote En cómo lo hicimos y cuando fue Encima de mí yo te recordé Rompiéndote completa y comiéndote Y yo odio dormir solo Pero sé que te boté De mi vida te boté Yo te boté Y ya tu amiga me clavé Me la clavé Esto era un periódico de ayer Yo te boté Y ya yo no te voy a leer Te voy a leer Au revoir